¡Muchas gracias! El primer ganador de ese gran torneo de la leyenda azul Y nos acompaña también representando al Consejo Mundial de Lucho Libre Matías Lutero ¡Bienvenidos! Y la ovación más grande en este escenario Para el alquimista del ring ¡Hechicero! Le pedimos al señor Alejandro Muñoz Hijo de la leyenda Blue Demon Que haga entrega de este gran reconocimiento De la leyenda azul A la alquimista del ring ¡Hechicero! ¡Hijo de la leyenda azul! ¡Hijo de la leyenda azul! El reconocimiento en este cuadrilátero de la Monumental Arena México Para el vencedor absoluto de la leyenda azul ¡Hijo de la leyenda azul! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!